Desde las 5 de la tarde de este domingo, Guayaquil soportó la primera lluvia intensa que dejó algunas calles anegadas. En el norte de la ciudad, algunos sectores como la ciudad de La Marta de Roldós, Urdeza, Sauces y La Alborada mostraron un paisaje de calles inundadas, vehículos atrapados y personas con agua hasta la rodilla. Empezó la época de lluvias y ya sectores como La Alborada, aledaños a La Rotonda, al centro comercial de La Rotonda, están inundados. No se puede transitar porque están anegadas las calles. La avenida Víctor Emilio Estrada tenía acumulación de agua que llegaba a cubrir la mitad de los neumáticos de los autos y buses. Incluso la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, pidió a los conductores en su cuenta de Twitter que tomen precauciones al conducir, respetando los límites de velocidad. Terrible esto de todos los años, todos los años es lo mismo. Mal drenaje, hay que prepararse nomás y salir con su paraguas. Algunos tramos de la vía Adaule también estaban anegados, lo que causó congestión vehicular por algunos minutos. Aquí lo que pasa es que está tapado y por eso es que el agua se acumula ahí. Entonces necesitan interagua arreglada para que se tape todo el cantarillado. Siempre, todos los años, el mismo problema de lo que pasa con el invierno. Callejones de la cooperativa Juan Montalvo, norte del puerto principal, parecían ríos. Incluso el agua ingresó a las casas. Que nos ayude, estamos en la cooperativa Juan Montalvo, atrás del cementerio Jardines Esperanza. Están en remodelación de las calles arreglando y miren como nos siguen dejando, como seguimos inundados. El mismo panorama se presenció en la flor de bastión bloque 3 y 4. Diciembre es el inicio de la época lluviosa y es frecuente que varios sectores del puerto principal se inunden. Según las autoridades, se debe a una mezcla entre marea alta y basura tirada por la gente que tapa las alcantarillas. Paul Tutibén, 24 horas.